¿Qué tal Speakcubers? Bienvenidos a este nuevo vídeo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la revisión del Whelon WRM 2020, recién llegado a la tienda y como podrán notar tenemos de invitado especial a Mark. Hola chicos, la de radio también es venir porque estoy muy emocionado por este cubo, aunque esta es un lado de comprado antes de probarlo, igual espero con muchas gracias en la revisión y empezamos ya. Chicos antes de que empiecen a preguntar en los comentarios por Ernesto, él simplemente no saldrá en este vídeo pero sigue trabajando con nosotros, gracias. Bueno chicos vamos a empezar con el unboxing del cubo, este es el base negra porque Joran ya sacó un base stickerless y él ya lo compró antes de probarlo porque es crack. ¡Hermoso! Vamos a ver qué tal. La verdad yo odio las botas plásticas. Yo las abro, yo las abro. Yo no me llevo bien con ellas porque es una que veo el canales de ese tiempo que saben que son mi perrición y hay muchos animales, tengan cuidado. Aquí ya lo tenemos. El diseño de la caja es igual al anterior pero ahora es mucho más detallado. Podemos ver varias cosas que van a venir en el cubo. De ahí vamos a dejarlo como tiene que ser. Guapo. Vienen primero los accesorios. Bueno cabe resaltar que viene con lo mismo que viene el WRM, el original, el 2019 si no me equivoco o antes. Viene con los mismos accesorios, los resortes, los imanes, el ajuste dual, la llave de moju. Bien, vamos a dejar un costado. No viene con lubricante eso sí, porque no se permiten traer sustancias líquidas desde China para acá. Ah, no sabía eso. Mark pasará a detallar un poco más los accesorios que vienen con el WRM 2020. Bueno chicos, vamos a empezar abriendo la cajita esta. Tiene este sello bastante simple para que no se desparrame durante el transporte. Y aquí ya podemos ver todo lo que trae. Trae la palanquita, el ajuste dual, aunque si desean lo pueden hacer con los dedos nomás. Vemos que parece que la ha modificado un poco. También tiene imanes extra. Estos son más delgaditos. Y a ver aquí también. Estos resortes si no me equivoco son más duros. Tienen un mayor coeficiente de elasticidad, lo cual hace que el cubo gire más lento. Y el resto es igual por si acaso, no sé, se les cae y lo rompen. Tiene un core extra por la misma razón que si te rompe o si sale algo. Porque estas cosas tienen que partirse si giras demasiado una cara hacia un lado y las otras no se mueven, no se puede abrir. Y acá tenemos una tarjetita Moju. Acá tenemos al tío Yu Shin Du. Al tío Moju. Una explicación del ajuste dual. Y a ver quién nos tocó. Oh, nos tocó Antoine. Ok, ya no lo vemos mucho porque no hay competencias. Él es uno de los récords mundiales de OH. Canadá, ¿no? Sí, canadiense. Pero esto es Antoine. Canchin. 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 Antoine, Antoine. Y bien, ahora vamos a pasar a abrir lo que en realidad nos importa, que es el cubo. Vamos a dejar un costado. A ver, primeras impresiones antes de abrirlo. Me agrada bastante el fondo primario que tiene en el centro. Me hace acordar el Weylong versión 1 Illusion. Perdón, versión 2. No, versión 1. El Illusion, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tengo uno. ¿Tienes uno? Sí, pues no lo atreví. Aunque yo hice el Illusion porque yo tenía mi cubo gris y le puse tapas negras. Ya. Empieza para abrirlo. A ver, no, sí, abre tú. Las bolsas no son mías. Vamos a explicar cómo se arma la cajita del cubo para exhibición. Antes había el cubo. Básicamente, sólo sacan los cuerpos que vienen abajo. Este poste tiene dos ranuras donde pueden ponerlo acá. Y la otra ranura que tiene para arriba. Ahí está. Y simplemente ahí exhiben tu cubo cuando no lo estén usando. Para lucírselo. Aprendiendo con Marc. Bien, ahora sí vamos a pasar a abrir el cubo. Y bien, chicos, tenemos el cubo en base negra y también vamos a traer el stickerless para que no se queden con las ganas de saber las diferencias. Vamos a ver cada uno en detallado. Y bien, ahora entonces Marc nos va a decir algunas características que tiene el WRM 2020. Por favor Marc. Bueno chicos, este cubo tiene, aunque no lo parezca, bastantes cambios. Más que nada internos. Primero como pudimos ver, ahora, además del ajuste dual, obviamente, la parte de adentro es base primaria y también el centro. Y también es el poste de las esquinas, también es base primaria, lo cual hace el cubo más suave aún que su predecesor. El ajuste dual no ha cambiado mucho que digamos, parece que sigue teniendo solo 9 niveles de tensión, lo cual por sí es bastante comparado con otras marcas. En cuanto al tamaño, acá hemos traído la versión anterior para que vean. Este medía 55.5 milímetros, casi digo mililitros. Y como pueden ver, este cubo es aún más pequeño. Este solo mide 5 centímetros. Se puede apreciar. Los nuevos WR son aún más pequeños. Otras diferencias que se pueden notar a simple vista cuando los comparamos es que tenía el plástico más suave, tipo PVC. En cambio, ahora ambos vienen con el plástico frosted o mate, como se dice acá en español. Es un plástico más suave por afuera, similar a otras marcas, que con el tiempo lo que previene es que se te resbale. Básicamente eliminando la necesidad de los bordes. Al inicio probablemente se les resbale más por el mismo material, pero solito se va adaptando al tacto el cubo. En cuanto a los colores, también podemos apreciar que en cuanto a los stickers, son los clásicos de Moyu. No han cambiado mucho en cuanto a los colores de stickers, pero en el stickerless sí se ha vuelto ahora más oscuro. Por ejemplo, el verde es más oscuro y el azul también, pero en cambio el rojo es más claro. Y el naranja es un poquito más oscuro. Más que nada para incrementar el contraste y se parecen más bien a los colores IJ, creo, ¿no? Sí. ¿Cuál IJ? Los nuevos también. Ah, la línea MG6. Sí, tienen esos colores. Un poco más oscuros, pero también más vibrantes a la vista. Lo cual, como pueden ver, no cambia en nada el contraste y se pueden apreciar perfectamente resolviendo. Ahora vamos a hablar del giro con nuestro amigo Joran, que ya lo he probado un poquito ya. Bien, yo he tenido ya cerca de una semana más o menos. Al comienzo me vino demasiado suelto. Entonces, si te gustan los cubos de velocidad, te recomiendo que lo dejes tal cual. Solamente lo ajustes un poco con el ajuste dual a tu modo. En cambio, a mí me gustan más los cubos estables, un poco más compactos. Entonces, lo que hice yo fue echarle lubricante Speed Control que tenemos nosotros para que sea mucho más estable el cubo. Además de esto, una diferencia que Mark no se ha podido percatar, y bueno, yo sí porque tengo el cubo, es que en la parte de las esquinas, al igual que el GAN del panel de enjambre que tiene dentro en su sistema, en el Weidon WR 2020, vemos... Este nuevo sistema de rieles permite que el lubricante se conserve más tiempo, como los rieles del Cubo GAN, pero en el WRM 2020. Algo que podemos notar en el giro del WRM 2020, es que su giro va mucho más fluido porque tiene imanes mucho más ligeros que la versión anterior. Lo de los imanes débiles también ayuda mucho más que nada a la gente que hace blind, porque ellos siempre están haciendo en slices, la PS y la E. Y esto ayuda a que sus restricciones también sean más fluidos, pero si desean que los imanes sean más fuertes, de por sí pueden tratar de conseguirse unos imanes un poco más pequeños y abrir la pieza y pegarlos en cada una. No tienen que pegarlos, simplemente tienen que colocarlos encima, y eso va a hacer que el cubo sea un poco más estable, pero en realidad no los necesita tanto porque... Yo que he probado este después de usar el mío, este cubo es muy estable, más que nada por su diseño. Ahora chicos, solo para explicarles más que nada por qué es tan ligero, además de que el cubo sea más pequeño, el plástico y los elementos también son un poco más planos. Entonces el cubo pesa algo de 75-76 gramos, a comparación de los cubos anteriores de Moyo, que suelen pesar cerca de 90-80 gramos. Por eso es que también uno al resolver mucho tiempo con este cubo no se va a cansar de que el cubo pesa muy poco. Algo que me di cuenta a la hora de resolver este y luego agarrar mi GAN XS, es que se nota bastante el tamaño cuando tú agarras este que es mucho más pequeño y luego agarras un cubo de tamaño normal, es decir, de 56-57 milímetros, se nota bastante el cambio, es mucho más grande. Y ya por último, hablando del corte de esquinas del cubo, es espectacular. Es una barbaridad. Podemos llevarlo casi a dos líneas y ¡pah! No requiere mucha fuerza, la verdad. El corte de esquinas inverso también es bastante ligero porque como es casi igual al de doble ritmo de diseño, salvo que en la arista le han quitado un torpedo, le han vuelto un poco más plano. Ya cuando vean las piezas lo van a notar. Sí, la verdad el corte es súper suave, súper súper suave. Eso y el plástico han hecho que este cubo sea como mantequilla, la verdad. Y entonces, Mar, ¿a qué tipo de persona, a qué tipo de cubero le recomiendas el WRM 2020? Bueno, considerando su alta velocidad, elasticidad, se lo recomendaría a gente que tenga más que nada bastante buenos thingetrics sin necesidad de ser muy rápido. Alguien que sea estable, aunque gracias al ajuste dual y de hecho que también tiene tornillos, este cubo puede tener infinitas variaciones que se ajusten a diferentes tipos de cubero. Así que yo lo recomiendo a más que nada gente que se quiera meter bastante en la velocidad y tenga la paciencia de buscar el cubo exacto para cada uno. Y bien muchachos, espero que les haya gustado esta revisión del cubo WRM 2020. Muchas gracias Mar por venir el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por verlo. Antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo a una persona en México, el cual es Ángel Emanuel. Le mando un fuerte abrazo desde acá, sé que estás viendo el video. Y muchas gracias por tus palabras que me diste el otro día. Y bien chicos, no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y recomendar a sus amigos que estén interesados en un cubo de velocidad. En especial SDRM que está buena. Hasta otro video. Bye. Bye.